Hola, con mucha emoción los saludo desde el Parque Club Confenalco Guayabal. Estamos felices de poder compartir con ustedes nuevamente espacios llenos de diversión y entretenimiento para todos. Queremos brindarte a través de nuestros espacios, sitios seguros y con todos los protocolos de bioseguridad para que te sientas mucho más tranquilo, salgas de la rutina y seas más feliz. Los invito a conocer las novedades de este mes. ¡Bienvenidos! Y es que a partir de este mes podrás disfrutar de todas las comodidades, entretenimiento y diversión que te ofrecen nuestros parques y hoteles Confenalco. Nuestros visitantes están felices porque contamos con todos los protocolos de bioseguridad para que te sientas seguro y sobre todo muy feliz en compañía de quienes más quieres. Conoce más información de tarifas, horarios y actividades de cada una de nuestras sedes en www.confenalcoantioquia.com.co Sí, gracias Confenalco, gracias, gracias, porque pensamos que este año ya no volveríamos. Estábamos muy tristes porque la piscina para mí, para casi todos mis compañeros, es indispensable para mantener bien la salud, para nuestras enfermedades, para todo. Especialmente, gracias, gracias a Confenalco y al gobierno que nos permitió volvernos a reencontrar con todos los protocolos y de verdad que lo vamos a cumplir. Descubre el poder de la manada, el instinto animal y mucho más en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín que este año se realizará de manera virtual. Del 2 al 11 de octubre a través del sitio web fiestadelibroylacultura.co podrás conocer toda la programación que realizará Confenalco como presentaciones artísticas y literarias, exposición interactiva sobre el libro de la selva, conversatorios y talleres virtuales para grandes y chicos, ventas de lindos productos y mucho más, podrás encontrar de manera digital. Hola niños y niñas, damas y caballeros, tigres y ranas. Soy Balú y me han invitado desde Medellín para próximamente hacer un llamado de la selva en el maravilloso Bibliocirco y que vivamos las experiencias inolvidables que han creado la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia para ti. Espero verlos pronto en la decimocuarta fiesta del libro y la cultura. Bye, bye. Síguenos a través de nuestras redes sociales y conoce toda la programación y diferentes sorpresas que tendremos para ti. A los 81 años, Henry Ramírez se conecta desde la distancia con nuestras clases virtuales de canto y cuerdas colombianas. En su juventud fue serenatero y de ahí nació su afición por la guitarra. Para que pudiera continuar su proceso de aprendizaje, sus hijos le dieron un computador para que pudiera estar en su clase de manera virtual y su nieto le instaló las plataformas y le enseñó cómo ingresar. Todas las generaciones de una familia acompañan a Henry hoy gracias a la virtualidad. Ahora estoy aquí en la casa porque estamos recibiendo las clases virtuales. Entonces, pues al principio me dio muy duro, pero ya estoy aprendiendo y tengo un profesor muy bueno, muy paciente y he aprendido mucho. Si les gusta la música, que se afilien a Alcaldía, porque es buena cosa y porque si a usted uno le gusta, lo que le gusta le sabe, como dice el cuento. Este mes tenemos abiertas las matrículas de nuestros cursos de educación, talleres artísticos y deportivos para que te inscribas, te conectes y aprendas el que más te guste. Y este mes te invito a conocer nuestros programas y actividades destacados para ti. Del 20 al 23 de octubre realizaremos de manera virtual el Congreso Internacional Más Diversos, un espacio para visibilizar y dialogar sobre nuestras realidades, necesidades, oportunidades y nuevas apuestas alrededor de la diversidad y la inclusión. Postúlate a una de las 380 becas que entregaremos financiadas por Google, donde los jóvenes podrán capacitarse en habilidades de tecnologías de la información. Los interesados pueden inscribirse a través de nuestro sitio web. Planea desde ya un destino soñado que tengas en mente con nuestra agencia de viajes Confenalco. Toda la información que desees conocer sobre nuestros planes de viajes lo puedes hacer a través de confenalco.travel. Visita en nuestro sitio web la exposición Chivas Arrieras con Motor. Descubre la historia de estos camiones de madera que se convirtieron en obras de arte y medios de transporte vitales para conectar los caminos y las veredas antioqueñas. Recuerda programarte con todas nuestras transmisiones en vivo a través de nuestras redes sociales. Tenemos talleres, conversatorios y clases deportivas diseñadas especialmente para ti. Cuídate y ten siempre presente que ahora vivimos una nueva realidad en la cual seguimos conectados contigo desde lo humano y lo virtual. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.